bueno esta es una solución para presentaciones de forma inalámbrica aquí podemos ver que tenemos nuestro pequeño access point conectado a un proyector convencional a través de un cable bga igual puede ser por cable hdmi si así lo requiere aquí podemos ver que nuestro equipo nos está proyectando unos códigos en nuestra pantalla y lo que siendo un ssid ssid es el que nos propaga nuestro gateway lo único que necesitamos hacer ahora es en nuestra computadora únicamente necesitamos conectar nuestro token y podemos ver que vamos a acceder a la aplicación y nos va a pedir lo que siendo nuestra red que está propagando nuestro nuestro equipo que está aquí proyecto conectar nos pide nuestro código el cual se está proyectando en la pantalla lo ingresamos le damos conectar y listo nuestra computadora se encuentra enviando el vídeo de forma inalámbrica a nuestro proyector no más cables no más problemas de instalación no más